Los días son más largos si no estás aquí Te extraño ya tanto, creo que puedo morir si no estás Si te vas Me pierdo despacio cuando tocas mi piel Me enciendes el alma, erizas mi ser, me completas Tú me elevas en el juego del placer Eres tú quien le da sentido al alba Tú quien llena mis días de calma Tú, solo tú Eres tú quien me abraza cuando me hace falta Tú quien inspira a fundir nuestras almas Tú, solo tú Te busco a mi lado cada anochecer Me corro despacio, tú desnudes y me envuelves El deseo se consume en tu piel Eres tú quien le das sentido al alba Tú quien llena mis días de calma Tú, solo tú Eres tú quien me abraza cuando me hace falta Tú quien inspira a fundir nuestras almas Tú, solo tú Contigo siento que ya nada me hace falta Todo tiene sentido, incluso la nada Sé que eres tú Sé que eres tú Sé que eres tú Solo tú Eres tú quien le das sentido al alba Tú quien llena mis días de calma Tú, solo tú Tú, eres tú Tú quien me abraza cuando me hace falta Tú quien inspira a fundir nuestras almas Tú, solo tú Tú, solo tú Gracias por ver el video